Yo tengo tuyo un pañuelo donde te apresó tu aroma Donde te apresó tu aroma y cada vez que lo vuelo me acuerdo de tu persona Cada vez que yo lo vuelo me acuerdo de tu persona Se me cayó ese pañuelo del suelo lo recogí, del suelo lo recogí Y cada vez que lo vuelo me vuelvo el pañuelo a ti Donde anudaste la seda de ese pañuelillo blanco 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 Que lo bueno se me queda ya en pensa Mi hijo soñando que lo bueno se me queda Se me cayó ese pañuelo del suelo a lo recolí Del suelo a lo recolí Y cada vez que lo bueno me cuesta el pañuelo a mí